La Coordinación de Educación del Municipio cuenta con una nueva encargada. Desde el 22 de septiembre llegó la doctora Laura Naval Caraz a trabajar a esta oficina. Ella nos habla sobre sus expectativas luego de llegar a este cargo. A ver, tengo muchas expectativas porque me apasiona mucho el tema de la educación. Está dirigida pues en su mayoría a los niños y a los jóvenes del municipio. Yo estudié aquí en Granada todo mi bachillerato, entonces estoy muy feliz de poder estar acá y apoyar en lo que más se puede a nuestros docentes, a nuestros rectores y pues al municipio en el desarrollo del plan que pactó para la educación. En este momento el reto principal es reducir el analfabetismo en la población adulta acá en el municipio. También tenemos otro como es organizar y garantizar a los muchachos de décimo y once sus programas de alfabetización, entonces podemos estar cruzando una cosa con la otra. Los laboratorios de bilingüismo, el parque educativo, casi que es pues la tarea de todos los días. Ni no, y tener un enlace entre los docentes y el municipio y estar gestionando todo lo que haya para el municipio en la Secretaría Departamental de Educación. Una de las apuestas de la coordinación de educación es la alfabetización de los adultos del municipio que no sepan leer o escribir. La primera invitación que tenemos es que los adultos mayores de 15 años se inscriban, que no sepan leer y escribir, se inscriban porque vamos a trabajar el año entrante con la Secretaría de Educación Departamental enseñándoles pues todo este tema para que se pongan al día en lo de lectoescritura. Esa es como la primera tarea, acercarse a la Secretaría de Gobierno, acá a la Coordinación Municipal de Educación o con el docente de su vereda o acá en el mismo colegio, inscribirse como adulto que no sabe leer y escribir para que los tengamos en cuenta para el año entrante. Una de las principales funciones de la coordinación de educación es estar pendiente de todo lo que tiene que ver con el parque educativo, proyecto que impactará positivamente la educación y la cultura en la población.